¿Dónde vas, chiquilla? ¿Dónde quieres ir? Quédate conmigo, yo te haré feliz. ¿Dónde vas, chiquilla? Si es de noche ya. ¿Dónde vas, chiquilla? ¿Dónde vas, chiquilla? Si es de noche ya. Y que deseo tu cuerpo, tus besos y tu sabor. ¿Dónde vas, chiquilla? Si ya amaneció y el sol ha salido. Gracias a los dos. ¿Dónde vas, chiquilla? Si estás junto a mí. Quédate conmigo, conmigo hasta el fin. Yo te diré que te quiero. Te necesito tu amor. Y te deseo tu cuerpo, tus besos y tu sabor. Yo te diré que te quiero. Te necesito tu amor.